Hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con interpretación Y se está despertando, se está despertando porque puedo ver a Dios como olas Y puedo ver fuego, fuego que está siendo dimensionado, fuego que está siendo posicionado sobre tu Espíritu En el nombre de Jesús empieza a recibirlo por el poder de la palabra, ahora, ahora en el nombre de Jesús Niños van a recibir las lenguas, hay niños pequeños, que mamá está viendo el video, papá está viendo el video, la tía está viendo el video Y el niño o la niña sintió la atracción de acercarse a la pantalla, y el Espíritu Santo te quiere bautizar, te quiere llenar de su presencia Hay un poder de Dios tan grande aquí, hay un poder del cielo tan grande aquí, gente que va a ser bautizada en otras lenguas Hoy es día 9 del ayuno